Yo soy María Ruiz y el día de hoy nos dimos la tarea de venir aquí a Plaza México donde se presenta el señor José Luis Rojas con sus canciones, con su música. ¿Cómo se siente y cómo lo trata el público de la Plaza México? La verdad muy bien, hubo muy buena respuesta con las canciones y muchas gracias a ustedes por estar aquí siempre apoyando el talento nuevo y bueno, la respuesta del público muy rica en esta tarde soledadita. Queremos comprometerlo, la gente le pregunta por sus CDs, ¿lo va a grabar pronto? Totalmente, ya estoy haciendo el cuadro, a veces sale carito, pero bueno, hay que hacerlo, la gente me pregunta por CD y bueno, estoy ya casi casi haciendo, terminando. José Luis, ¿usted haría un disco con canciones inéditas de usted, de su autoría? Pues la mayoría son mías, en coautoría con otras personas, excepto algunas que son covers que ya han sido grabadas, pero la mayoría son inéditas y creo que bueno, es un riesgo porque obviamente nadie las conoce, pero también si alguna canción logra meterse en el público pues eres ya, ya estás ahí y no es lo mismo que cantar un cover que todo el mundo lo canta y bueno. Exacto, que sea algo de usted. También le queremos preguntar por sus clases, ¿todavía da clases de música, de canto? Sí, totalmente, estamos en la ciudad de Van Ays, Víctor y Van Ays, por si acaso alguien quiere desarrollar sus aptitudes, estamos en la ciudad de Van Ays, 818-402-8090, que es el teléfono de la escuela y bueno, cualquier persona que quiera desarrollar su talento, pues adelante, nos esperamos. ¿Cómo piensa festejar el 10 de mayo? Uy, híjole, pues hablándole primero a mi mamá porque está allá en el DF y bueno, yo creo que con la familia, salir a comer, a no ser que haya una tocada, cantarle a las madrecitas o a las mamacitas. ¿Le puede mandar un saludo a todas las madres del mundo? Bueno, pues ojalá que ese día sea especial para ellas, ya que pues considero que todos los días son días de la madre, hay que pues apoyarla, entenderla, papacharla, quererla, los que las tenemos y los que no, pues recordarla como era, con ese cariño que nos dieron y bueno, felicidades a todas las madres del mundo, aparte de José Luis Rojas y por supuesto de CTV La Música. Claro que sí, y CTV La Música se despide de ustedes con este señor canta-autor, que siempre pues estamos tratando de seguirlo porque lo estamos presionando para que nos regale un disco. Espérenlo próximamente, CTV La Música, muchas gracias y buenas tardes. Ahora sí, un cantante, compositor y de todo, cortesía de la empresa, www.ctvelamusica.com. Chavo, al escenario, el aplauso cantante y compositor, él es José Luis Rojas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Animarlo, animarlo, por favor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Puede ser que un día el hombre se haga mujer y la mujer hombre. O puede ser que un día un niño gobierne una nación o tal vez el mundo. Cualquier cosa es más probable y esto dice así. Puede amanecer el peso cinco al dólar, pueden agregarle al día veinte horas. Puedes ser campeón en las clases, puedo dejar la cerveza, cualquier cosa es más probable, cualquier cosa es más probable a que me quieras. Pueden salirle dos alas a una ballena, o el cuatro de octubre ser la noche buena. Se podrá curar el cáncer, bailando la macarena, cualquier cosa es más probable, cualquier cosa es más probable a que me quieras. Pueden salirle dos alas a una ballena, o el cuatro de octubre ser la noche buena. Pueden salirle dos alas a una ballena, o el cuatro de octubre ser la noche buena. Se podrá curar el cáncer, bailando la macarena, cualquier cosa es más probable, cualquier cosa es más probable a que me quieras. Pueden salirle dos alas a una ballena, o el cuatro de octubre ser la noche buena. Pa' que me quieras, pa' que me quieras. Amores a escondidos, qué rico, ¿no? Amor a palos. Amor a palos. Hemos recaído por no comprendernos y no será fácil empezar de nuevo por la vida que me das, por la vida que te doy. Y aunque me la estás madreando, ahora te la canto yo. Amor a palos. Mata la ilusión. Deja cicatrices en el corazón. Amor a palos. Amor a palos. Amor a palos. Amor a palos. Y ya me conoces. Amor a palos. Mata la ilusión. Mata la ilusión. Deja cicatrices en el corazón. Amor a palos. 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 Levantamos esta patria y no nos toman en cuenta Y como estamos fregados, bailamos con la más fea Y siendo indocumentados, pisotean nuestros derechos Me piden social security y la licencia no la tengo Con la ley de la ventaja, te usan solo por un tiempo Y cuando ya no le sirves, te votan en el momento Si todos somos iguales para los ojos de Dios Un cierto humano que inhumano que no tiene corazón Si todos somos iguales para los ojos de Dios Se escucha el grito de un pueblo que vive en esta nación Trabajas duro y en cambio nos echan la inmigración Y a cuánto esfuerzo pasamos en busca de algo mejor Ya bastante hemos sufrido por alejarnos del pueblo Y aunque la cruz es pesada, luchamos por nuestros sueños Con la ley de la ventaja, te usan solo por un tiempo Y cuando ya no le sirves, te votan en el momento Si todos somos iguales para los ojos de Dios Un cierto humano que inhumano que no tiene corazón Si todos somos iguales para los ojos de Dios Se escucha el grito de un pueblo que vive en esta nación Siento un nudo en la garganta al recordar a mi tierra Y a veces pienso en mi patria Y en la familia Que aún me espera